Estamos acá en el barrio Villa Raquel por la calle Reconquista, entre Cádiz, Andalucía verificando las obras de Cuervo en Culeta, en Ripiado y bueno, conversando con los vecinos también se está trabajando en la parte pluvial es una zona que en lluvias grandes se inunda mucho así que también sabes que en toda la ciudad estamos trabajando ese tema y acá también este frente incluye más de 22 cuadras y bueno, eso hace que todo el barrio se vea beneficiado es un trabajo fundamental con varios frentes de obra de Cuervo en Culeta y bueno, hay un trabajo conjunto donde se trabaja todo la inundación, el estado de la calle, la mejora de la calle y todo eso genera la realidad de que los vecinos puedan mejorar su calidad de vida Sí, siempre hay reclamos de otra índole muchas veces el tema de iluminación, muchas veces el tema de estado de los pluviales algunos reclaman mejoras en los espacios públicos, en los espacios verdes siempre de los vecinos tomamos muchos reclamos que tratamos de responder Sí, acompañando acá a Eduardo, en esta zona que es Villa Raquel donde se hicieron más de 2.800 metros de cordón cuneta que se van a hacer en Reconquista, en la calle Pitágora y acompañando las laterales con perfilado y con el ripiado los vecinos igualmente nos dicen que hace muchísimo tiempo sobre todo en esta calle no se había trabajado y traerles la esperanza, viste, que el ripio va acompañado después de cordón cuneta, en la calle que falta vamos a ponernos a trabajar para lograr el cuaco social y después de esto seguramente si se consolide y viene todo como estamos pensando hacer como se hizo en el Juan 23 en el día de ayer que se inauguró el asfalto arriba de lo que ya habíamos hecho en etapas que es el ripio, el cordón cuneta y después el asfalto Sí, porque indudablemente todo lo que estamos haciendo va acompañado de un perfilado y con eso va a mejorar pero sí va a mejorar mucho el escurrimiento de las aguas Bueno, estamos acá en el barrio Villa Raquel mi nombre es Escobar Sergio estamos agradecidos al intendente por la mejora que está haciendo en el barrio ahora nos está haciendo un ripiado que nos favorece por el hecho de que teníamos mucho barro era medio la única escuadra que que no estaban mejorando y veíamos que en toda la ciudad se está mejorando y esto nos viene bien para el barrio hace crecer al barrio le pone lindo y estamos viendo que en las otras escuadras están haciendo cordón cuneta también esperemos que siga la mejora para el barrio y ojalá en algún momento nos pueda dar un espacio libre necesitamos un espacio verde en el barrio como para la recreación de los chicos Yo soy Dami Jiménez soy de acá del barrio Villa Raquel estoy muy contenta acá con el trabajo que están haciendo la municipalidad y ahora veo que está muy limpio y estamos progresando porque también nos están haciendo un ripiado y le pedí para que me haga el frente de nuestra casa que hace muchos años que vivimos en esta cuadra y está la verdad cuando llueve no se puede andar y se hizo mucho pozo pero vemos muchas mejoras vemos un poco de limpieza si Dios quiere vamos a andar mejor así trabajo la limpieza y vemos que cortan el pasto eso ya no hay tanto basural como había antes y eso también es una garantía para el barrio porque nos sentimos más seguras también por la suciedad que había antes no teníamos miedo acá en la cuadra porque hay un obrador abandonado que si no pasaría la municipalidad está muy abandonado esto le hablé al intendente y nos trató muy bien a la persona de acá de nuestra cuadra y le agradecimos por el proyecto que nos da para todos Gracias por ver el video